Conductores que circulaban a las 4 de la mañana en la 3ª avenida entre Quinta y Sexta Calle de la Zona 9 de Capitalina observaron el cuerpo de una persona sobre una banqueta y alertaron a los bomberos municipales. Cuerpos de socorro acudieron al lugar, sin embargo, nada pudieron hacer, ya que la persona había fallecido. El cuerpo presentaba múltiples señales de violencia y fue estrangulado. El Ministerio Público acudió al lugar para recabar pruebas e iniciar con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables de este asesinato, ya que en el lugar se encuentran cámaras de videovigilancia que podrán ser útiles para esclarecer el crimen. La víctima no fue identificada, no portaba ningún documento y tenía varias heridas en el rostro. Se estima que el fallecido ronda los 25 años. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Linasif para la necropsia correspondiente.